en misión central. La disparición forzada en el cementerio de La Dorada buscaban 20 cuerpos, encontraron 27. Es doloroso el testimonio de las familias que esperan que sean sus seres queridos. Cuidado, desmantelada, peligrosa red de pornografía infantil. Un profesor integraba al grupo que engañaba y sometía a menores en Soledad Atlántico. Son aberrantes los hallazgos de la policía. Autoridades decretaron la calamidad pública en Cubará, Boyacá. El municipio se encuentra completamente incomunicado y sus habitantes ya completan dos semanas sin servicio de energía eléctrica. Detalles en minutos. Primer día de la vacuna para los mayores de 35 años. Les explicamos cómo agendarse. Y atención, porque en Bogotá hay pico y cédula. Cifras de la pandemia. Personas fallecidas fueron 498. Muy alta, pero por debajo de la barrera de 500. 17.230 nuevos casos. Una semana del magnicidio en Haití y sigue el revuelo. El embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, dijo que hay al menos 10.000 datos procesados que podrían ser claves en la investigación. Policía presentó el operativo de seguridad para el 20 de julio. Se esperan manifestaciones en medio de las fiestas de independencia. Siguen los ecos a la presentación de la reforma tributaria. Desarrollo de acuerdo con la propuesta. Los bancos hablan de la sobretasa. Así está hoy Hidro y Tuango. EPM dice que la primera turbina estará en funcionamiento en el 2022. Recorrimos la obra tres años después de la grave emergencia por fallas en la presa. Y en deportes, el colombiano Rigoberto Urán perdió el segundo puesto en la general del Tour de Francia. Bogacar sigue en firme por el título. Mañana se correrá la última etapa de montaña. Iniciamos con una historia sobre el terrible delito de la desaparición forzada. En el cementerio de La Dorada, en Caldas, buscaban 20 cuerpos y encontraron 27. Es doloroso el testimonio de las familias que esperan un dictamen que les confirme si son sus seres queridos a quienes buscan desde hace varias décadas. Lo último que uno debe perder es la esperanza y la fe en Dios. Lo dice Gloria Inés Ureña, quien busca a su hijo José Andrés López desde el año 2001 y espera que entre los cuerpos recuperados en el cementerio de La Dorada, Caldas, su gran incertidumbre al fin tenga una respuesta. No sea mi hijo José Andrés López Urueña, pero de pronto sea otro compañero de los que también se llevaron o otra persona de pronto que no vivía aquí en La Dorada, pero por algún motivo llegó acá a este cementerio. Son 27 historias similares, solo relacionadas con la investigación humanitaria y forense que lidera la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio de La Dorada, Caldas. Los investigadores iban por 20 cuerpos y encontraron 27. María Ligia completa 21 años buscando a su hermano Juan de Dios Bernal. Nos dan tanta esperanza y mire hasta cuándo, que hasta ahora ya tenemos este, ya llegamos a este punto. Entonces, qué alegría tan grande. Son rostros del delito de la desaparición forzada. Los cuerpos declarados como NN y los que no eran reclamados en un periodo de cuatro años se depositaban en un lugar especial del cementerio, conocida como celda de custodia. Siempre ha sido en bolsita y marcado con una cintica, una cinta de N. Con su respectiva NN y la fecha en que fue sepultado. Esta búsqueda se está haciendo con la participación activa de las organizaciones y de las víctimas que han recogido la información pero que también han participado en el desarrollo de estas acciones humanitarias. Esta acción de identificar los cuerpos de desaparecidos se realiza desde el 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana con la guerrilla de las FARC. Con la exhumación se pretende la identificación de cuerpos cuya identidad está en duda forense en un periodo que va entre 2007 y el 2008. La policía desmanteló una temible red que engañaba a niños y los sometía a la pornografía. Entre los capturados hay un profesor, Estefania Valencia. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Mateo, usted lo ha dicho, pues de lo más aberrante en este caso es que dentro de los cuatro capturados hay un profesor que según las autoridades pertenece a la Secretaría de Educación de Soledad en el Atlántico y quien aprovecharía su rol como docente para obligar a los menores a crear todo este contenido pornográfico. En el siguiente informe les contamos más detalles de esta investigación de dos años de la Dijín que permitió ponerle fin a esta red de pedófilos en el país. Los cuatro hombres que fueron capturados en flagrancia son acusados de crear una red de distribución de contenido de abuso sexual a menores de entre 6 y 12 años. Se identifican 70 direcciones IP que permitieron determinar que los individuos estaban compartiendo, produciendo y realizando descargas de imágenes y videos en contenidos sexuales explícitos de niños, niñas y adolescentes. Los investigadores confirmaron que en las redes sociales se aprovechaban de su rol de vecinos, amigos y hasta profesores para engañar a sus víctimas y obtener material pornográfico. En concurso heterogénico con acto sexual abusivo con menor de 14 años. Uno de los acusados es este hombre, docente de educación física y quien según las autoridades hace parte de la Secretaría de Educación del Atlántico. Sorprendentemente se le encontraron en un computador de la misma entidad más de 3.000 fotografías y videos de pornografía infantil. Las autoridades no dudan darle el calificativo a este hombre de depredador sexual. Alcanzaban a descargar aproximadamente 100 imágenes diarias de las diferentes plataformas digitales para satisfacer sus aberraciones sexuales personales. Los dispositivos de almacenamiento incautados serán utilizados como evidencia física del actual criminal de los cuatro pedófilos, quienes deberán responder por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años. Las autoridades están tras la pista de otros criminales precisamente que operarían en esa región. Yo me despido desde la redacción. Estefany Valencia, RTBC Noticias, conectados 24-7. Gracias, Estefi. Y hay una complicada situación en tres departamentos por la falla de un puente. La estructura está en Cubará, Boyacá y es clave además para el norte de Santander y para Arauca. Hay desabastecimiento de combustible. Conectamos ya mismo con John López. John, muy buenas noches. Adelante con su información. Hola, Patricia. Muy buenas noches. Pues efectivamente es bastante complicada la situación que se vive allí en el municipio de Cubará. Por esta razón tuvo que ser declarada la calamidad pública. Primero, porque el municipio está completamente incomunicado, así como están incomunicados los departamentos de norte de Santander, Boyacá y Arauca por el colapso de una parte del puente Bojabá. Pero también porque sus habitantes completan ya dos semanas sin servicio de energía eléctrica por la caída de dos torres, ocasionada por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en esta zona del país. Debido a situaciones como esta, donde las lluvias han generado múltiples afectaciones en materia vial y el servicio de energía eléctrica, fue declarada la calamidad pública buscando la ayuda de los gobiernos departamental y nacional. Hemos decretado la calamidad pública teniendo en cuenta que ante esta situación realmente el municipio de Cubará se encuentra en una difícil situación. La situación ha puesto en jaque la atención hospitalaria, ya que el personal médico debe arriesgar su vida para trasladar a los pacientes a hospitales de mejor nivel. Finalmente tuvimos que transportarlo en esta canasta improvisada en la cual personal médico, personal de la defensa civil y el propio paciente pues arriesgan su vida. La caída de varias torres de energía eléctrica en zona rural del municipio también mantienen sin este servicio a Cubará. Mateo, pues en este momento una de las cosas que más preocupan a las autoridades locales es el traslado de pacientes que puedan presentar complicaciones en su salud, bien sea por temas COVID o por cualquier otro tipo de patología, toda vez que el hospital de segundo nivel más cercano se encuentra en el municipio de Aravena de Narauca con quienes no tienen en este momento conectividad vial. Desde Bucaramanga, John López, RTBC Noticias Conectados 24-7. John, muchísimas gracias por esta información y estaremos atentos a cómo avanza la situación allí de emergencia. Vamos con más noticias porque inició la quinta etapa de vacunación en el país y el turno es para quienes tienen entre 35 y 39 años, pero tome nota porque hay medidas especiales como por ejemplo el pico y cédula en Bogotá. Juan Durán, de 37 años, recibió esta mañana la vacuna. Esperaba el día en que abrieran el grupo correspondiente a Ciudad y por eso lo hizo hoy, justo con el inicio de la etapa 5 del plan de vacunación. Aprovechando la oportunidad de venir temprano y hacer esta diligencia lo más rápido posible para dejar del cupo para otras personas que lo puedan lograr. El proceso comenzó bajo el modelo de agendamiento a través de las EPS. Se deberá efectuar en todas las ciudades del país y con todos los puestos de vacunación a través de las EPS y las entidades territoriales. En el caso de Bogotá, el proceso funciona a través de pico y cédula. Mañana las personas con cédulas terminadas en 4, 5 y 6 y el viernes las terminadas en 7, 8 y 9 podrán recibir el biológico. Vamos ahora con cifras de vacunación. En Colombia ya se han aplicado 22 millones, 243 y 31 mil 399 dosis contra el COVID-19. Ayer fueron suministradas 330 mil 278 vacunas y en el país se han puesto 1 millón 187 mil 724 monodosis, recordemos, de Janssen. Departamentos con disponibilidad de vacunas podrán hacer integración de etapas en municipios con menos de 50 mil habitantes. En Cartagena se han aplicado el 89,4 de los biológicos recibidos. Todo esto ha sumado para que podamos aumentar nuestra cifra de esquemas completos de vacunación en la ciudad de 31.3%, lo cual nos acerca un poco más en esa meta de alcanzar nuestra inmunidad de rebaño en la vacunación contra COVID-19. En San Antonio de Palmito, Sucre, se dio inicio a la vacunación de 2.150 indígenas con monodosis de Janssen. Eso nos va a permitir a nosotros poder llevar a inmunidad de rebaño a estas comunidades indígenas. Hoy en el municipio de San Gil, en Santander, se llevó a cabo una jornada de inmunización para habitantes de calle. Se está colocando la vacuna de una sola postura. Se les está también con apoyo del SENA brindando una atención en temas de salubridad, de limpieza. Colombia espera recibir en lo que queda del mes de julio un millón de dosis de Pfizer, 500 mil vacunas de AstraZeneca y los primeros 200 mil biológicos de Moderna. Y revisemos ahora las cifras de COVID-19 en el país que siguen en descenso. Hoy se reportaron 17 mil 230 casos nuevos en Colombia, 498 personas infortunadamente fallecieron. Una cifra muy alta, pero por debajo de las 500. Recordamos que no hay que bajar la guardia y en total de casos activos en el país es de 120 mil 673. Y hoy el distrito en Bogotá dijo que por cuenta de una plataforma para registrar pacientes hay retrasos en el pago de las vacunas a los prestadores de salud. Eso que queda allí en el sistema de información, si lo aplica una IPS vacunadora, debe ir a las distintas IPS para que le hagan auditoría y solo después de esa auditoría se puede presentar la factura ante el ministerio. Si esto no lo solucionamos de manera inmediata, podemos vernos abocados a tener que suspender los procesos de vacunación por falta de liquidez. El Ministerio de Salud le contestó al distrito y dice la entidad que desde el mes de mayo las IPS tienen los archivos con información correspondiente a los valores que pueden cobrar al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Se habla de gestiones que permitan solucionar los problemas técnicos y tecnológicos en las plataformas. En otras noticias, más de 4 mil uniformados apoyarán la seguridad el 20 de julio, día en el que se tienen programadas diferentes manifestaciones en Bogotá. Las autoridades dieron a conocer el cartel de las 25 personas más buscadas por actos de delincuencia y violencia. A través de la obra de inteligencia, la Policía Nacional ha realizado un seguimiento a las personas que estarían detrás de generar actos de violencia en Bogotá. Hemos observado con actividades de inteligencia, con fuentes humanas, con medios técnicos, entrenamiento que están teniendo algunas de estas personas para afectar con caucheras, con canicas a los miembros de la institución, como si fueran unos tiradores o francotiradores, pero en el ámbito de esa protesta agresiva contra los miembros de la Policía Nacional, lanzamientos de bombas molotov. Además, las autoridades realizaron el análisis de más de 500 videos, lo que permitió la identificación de estas 25 personas. Estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos a la persona que nos ayude a identificar para posteriormente nosotros dentro de las investigaciones individualizar y judicializar. El comandante de la Policía de Bogotá también confirmó que en las entradas y salidas de la ciudad hay 10 puestos de control con el fin de verificar que las personas que van a participar de las manifestaciones no transporten ningún tipo de elemento que pueda ocasionar alguna afectación en la capital. Si los encuentran, estos serán incautados. En Cali, las autoridades anunciaron un operativo especial para evitar desmanes el próximo 20 de julio. Para prevenir, la gobernadora del Valle, Clararuz Roldán, adoptó medidas frente a posibles alteraciones del orden público este 20 de julio. Vamos a establecer toque de queda y ley seca a partir del lunes a las 7 de la noche hasta el martes a las 5 de la mañana. Se llama la atención para que la comunidad marche de manera pacífica. Para que ojalá las marchas sean pacíficas, ojalá las marchas estén dentro de la protesta social, sin vandalismos, respetando las medidas de seguridad. Mientras tanto, las autoridades de Cali al inicio de la semana también presentaron el plan de seguridad que estará conformado por 2.000 policías y demás instituciones estatales. Actividades focalizadas en todos los puntos de mayor delincuencia de la ciudad. Son 21 actividades que vamos a realizar, como plan Baliza, como el plan Gourmet, nuestro plan directamente enfocado a lo que son los microcuadrantes. Para hacer respetar las medidas, también se contará con el apoyo del ejército. Sigue la protesta de un grupo de ocho jóvenes en Río Bacha, en La Guajira. Están en huelga de hambre y piden mejores condiciones de infraestructura y de salud. Karen Pedroza, periodista de la Radio Nacional, nos envió el siguiente reporte. A través de un comunicado, 24 congresistas le solicitaron al presidente de la República, Iván Duque, la instalación de una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y los ocho jóvenes que adelantan una huelga de hambre en La Guajira, con el fin de concertar un plan de emergencia que permita atender la crisis en la que se encuentra este departamento. El senador Antonio Sanguino, en representación de los congresistas de oposición, indicó que entablaron dos acciones de respaldo para estos jóvenes. Que los organismos internacionales acompañen y garanticen la salud de estos jóvenes, ha sido una solicitud que hemos elevado en el día de hoy al sistema de Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales. En las últimas horas, la situación de salud de los huelguistas ha empeorado. Incluso uno de ellos se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial de la ciudad de Río Hacha. Desde La Guajira, Karen Pedrosa, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, Conectados 24-7. Se registran bloqueo de vías en Providencia, donde protestan por incumplimientos en el plan de construcción luego del paso del huracán Iota en noviembre del año pasado. Carlos Barraza, periodista de Radio Nacional de Colombia, nos presenta el siguiente informe. Y es que las protestas en la isla de Providencia llevan más de tres días, en los cuales la comunidad le ha tocado salir a bloquear las vías de este municipio insular, cansados por las demoras en la entrega de las obras. Son personas que están en estos momentos viviendo en carpas y muchas de ellas se las ha llevado la brisa. Por eso la comunidad ha puesto su grito en el cielo y representantes y delegados del Ministerio de Vivienda, como Claudia Bauque, llegó hasta Providencia para atender la situación. Estamos trabajando, parte no solo del Ministerio de Vivienda, sino también de Finletere. Estamos acá 24-7. Más que todos ustedes, la comunidad nos ha visto. Escuchamos, tenemos equipos sociales, estamos identificando, pero por supuesto puede haber alguna situación que requiera atención y para eso estamos acá. A la espera de una pronta solución a esta problemática de las viviendas, se encuentran los habitantes de Providencia, quienes el próximo 16 del mes de julio cumplirán ocho meses del paso del huracán Iota. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Vamos ahora a Santa Marta porque hay alerta naranja. Se prevé que en las próximas 48 horas se presenta un aumento significativo en la velocidad de los vientos y la altura del oleaje. Yomar Navarro nos envía el siguiente informe. Y en la capital del Magdalena, la noticia es que el Servicio Meteorológico Marino del Caribe emitió alerta naranja para las próximas 48 horas por el tránsito de una onda tropical. Se prevé que en las costas de Santa Marta los vientos se muevan entre los 46 y los 55 kilómetros por hora y la altura del oleaje alcance hasta los 4 metros. El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Jorge Lizarazo, pidió a los ciudadanos reforzar los techos de sus viviendas en caso de ser necesario y evitar acercarse a las playas. Las condiciones meteomarinas sobre las que advierte el CIOT, adscrito a la Dirección General Marítima de Mar, se dan en el marco de un adicional efecto producido por el tránsito de una onda tropical que proviene del este. Yomar Navarro, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, Conectados 24-7. Cambiamos de tema y hablamos de la reforma tributaria porque siguen los ecos tras la presentación del gobierno. Se calcula que las empresas aportarán casi el 70% de los 15,2 billones de pesos. Hablamos con los gremios. De acuerdo con lo que propone el proyecto, a partir de 2022 las empresas pagarán cerca de 10,6 billones de pesos más en impuestos de la siguiente manera. La tarifa de renta subirá de 31 a 35% para aportar 6,7 billones de pesos y el descuento de solo 50% en el ICA sumará 3,9 billones. Varios de los beneficios que se traían ya no van a ser posibles en las mismas condiciones, simplemente para poder contar con los recursos necesarios. Los bancos tendrán que pagar una sobretasa de tres puntos hasta el año 2025 para recaudar 392 mil millones por año. Aunque encontramos antitécnicas inconvenientes, las sobretasas impositivas sectoriales discriminatorias que desincentivan la inversión, entendemos que la coyuntura extraordinaria del impacto fiscal y social del COVID podría ser necesaria esa sobretasa. Por normalización de impuestos, el gobierno espera reunir 760 mil millones de pesos entre 2021 y 2022. Y hubo varios hechos curiosos durante la presentación de la reforma, por ejemplo, el repetido uso de la palabra unión y la presencia de distintos sectores. Atención al informe. Que se debe verdaderamente unir. Para que nos unamos, unidos lo podemos lograr. Unión. Esa fue la palabra que más se oyó durante la presentación del proyecto de inversión social realizado en el patio de armas de la Casa de Nariño. Congresistas, empresarios, inversionistas, gobierno, matatarios departamentales y municipales, jóvenes y líderes hicieron parte de este consenso. Lo que hoy estamos haciendo es una victoria de todos. Alcaldes, gobernadores, congresistas, sector privado, gobierno, líderes estudiantiles. Y así es que se construyó esta nación. Y es que el viento que sopló en el Palacio Presidencial fue un impulso para el mensaje que se quiso dar de solidaridad. La palabra ahora la tiene el Congreso. Para decirle a Colombia que sí se va a hacer ese esfuerzo de esos 15.2 billones de pesos. Desde las regiones también hubo voces. Uno que habló por todos. En nombre de los 32 gobernadores de este país, cuente con nosotros, presidente. Y el padre de la criatura, el ministro que durante 45 días recorrió las regiones en busca de los dos mensajes que ahora se daban, unión y consenso. Un propósito de país que se recoge en este proyecto de inversión social. Después del martes, cuando inician las sesiones del Congreso y la discusión en torno al texto, se verá el rumbo que toman estas voces y quién se suma o se aparta a una de las reformas más esperadas y según expertos, necesarias de los últimos años. Les contamos también que empresarios y emprendedores caleños realizarán desde este fin de semana ferias gastronómicas y culturales. El objetivo de las jornadas, además de fortalecer la economía, es generar empleo. A diario los dueños de restaurantes de Cali acuden a promociones para continuar con el proceso de reactivación económica. Dios quiera y pues sigamos aquí, caro y todo, pero tenemos que seguir. Si Dios quiere, continuamos. Otra estrategia son los festivales gastronómicos y de diversión. Para este fin de semana, en este espacio, más de 40 emprendedores y empresas reconocidas del Valle del Cauca harán varias actividades. Gastropark Festival es el primer festival gastronómico y de emprendimiento a realizarse en un parque de atracciones, en lo que será el evento de reactivación económica más grande que va a tener no solo la ciudad, sino consideramos el suroccidente colombiano. La idea hace parte de una serie de eventos previstos para impulsar la economía local tras los bloqueos y desórdenes. El objetivo es generar 1.500 empleos directos e indirectos. Lo que hace es aportarle la recuperación, una recuperación que todos la habíamos anhelado desde comienzos de este año. Cada evento contará con los protocolos de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19. Información de orden público en Norte de Santander, donde hay enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo. Y por supuesto, más noticias de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia en la siguiente nota. Y en el Tolima, la noticia es el hallazgo del cuerpo sin vida y con signos de violencia del líder indígena NASA, Marcos Tenorio Soto, quien se encontraba desaparecido desde hace 17 días. Según las autoridades, al encontrarse el cuerpo sin vida en agua del río Atá, las comunidades indígenas impidieron a los forenses realizar el procedimiento de levantamiento del cadáver y determinar la causa de su muerte. En Antioquia hay preocupación por el incremento de cerca del 40% en las tasas de homicidio en la subregión del Oriente. Según las autoridades, las disputas por el control del territorio y el negocio del microtráfico serían las principales causas de este incremento. La noticia en Barranquilla la protagoniza la docente de la Universidad del Atlántico, María Sergi Arias, quien aseguró que ha recibido amenazas contra su vida por su labor como activista política y defensora del paro nacional. Arias pidió además que se lleve a cabo un consejo de seguridad para que se analicen estas amenazas y se le brinden las garantías para el desarrollo de sus labores. Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. Qué alegría saludarlos. Vamos a repasar lo que pasó hoy en la etapa 17 del Tour de Francia, que estuvo más que emocionante. Allí el colombiano Nairo Quintana estuvo en la pelea por la montaña y también el gran Pogacar sigue, sigue muy de cerca para quedarse con el título. Tres premios de montaña tuvo la etapa de hoy, un recorrido de 178 kilómetros, donde el esloveno Tadek Pogacar volvió a dar cátedra. No solo ganó la etapa, sino que siguió descontándole tiempo a sus seguidores. Nairo tuvo un par de ataques en uno de los premios de montaña y aunque logró sumar puntos, sigue tercero en la clasificación con 66 puntos, liderada por el neerlandés Wouter Poils con 78 y seguido por Pogacar con 67. Rigoberto Urán tuvo un día complicado, sufrió en el último puerto de montaña del día y terminó llegando en la novena posición, a un minuto y 49 segundos de Pogacar. Su escudero de equipo y también colombiano Sergio Higuita no lo desamparó y se convirtió en el gregario perfecto para que Urán no perdiera más posiciones en la general. Higuita terminó octavo y fue el mejor colombiano de la etapa. Urán es ahora cuarto en la general, a 1.38 de Jonas Vingegaard que es segundo y a 1.34 del ecuatoriano Richard Carapaz que es tercero. Este jueves se corre la última batalla de la montaña. Serán 126 kilómetros, nuevamente sobre los 2.000 metros de altitud. Y seguimos con más ciclismo porque Nairo Quintana podría ser uno de los deportistas más queridos de los colombianos. Y esta semana vimos como un video se hizo viral en donde un aficionado corrió a varios metros para poder alcanzarlo. Pues bueno, hoy se volvieron a encontrar y esto fue sorpresivo. Miren ustedes. Con este video la semana pasada se hizo viral Andrés Pacheco, un aficionado que corría incansablemente al lado del escarabajo. La emoción lo desbordaba por completo. Hoy una feliz coincidencia los volvió a reencontrar, paradójicamente, en medio de un trancón. Muy emocionado con verte por acá, hermano. Qué emoción verte, hermano. ¿No estás? Se está abandonado. Sí, venimos desde Brescia y vamos hasta París. Hermano, lo queremos mucho, nos emocionamos mucho con verlo siempre, hermano, siempre. No importa cuántos kilómetros se recorran para acompañarlo, siempre valdrá la pena apoyarlo, sobre todo si se ve recompensado con un encuentro con el mismo Nairo. Muchas gracias por el apoyo siempre. ¡No lo creo! Y Millonarios que se prepara para enfrentar al Deportivo Pasto en la primera fecha de este segundo torneo de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano, pues presentó dos refuerzos. Entre ellos está Andrés Felipe Román, quien ya recordemos, pues pasó los exámenes médicos y va a poder estar con el primer equipo. Aquí les contamos la historia y el proceso de recuperación de Andrés Felipe Román. A los 18 años, Andrés Felipe Román llegó a Millonarios para ser parte de las divisiones inferiores del Club Valviazul. Solo hasta el 2017 subió al equipo profesional, promovido por el técnico Miguel Ángel Ruso, con quien salió campeón de finalización de ese mismo año. El 16 de febrero de 2021 se anuncia que Millonarios y Boca Juniors llegaron a un acuerdo para la venta del lateral bogotano. Ese mismo día el jugador se despidió de sus compañeros y demás miembros del club y se desplazó a suelo argentino para realizar exámenes de rigor y concretar su vinculación con el cuadro senense. Sin embargo, el 18 de febrero, una vez realizado el chequeo médico por parte del equipo argentino, fue rechazado debido a una supuesta detención de un problema cardíaco. Inmediatamente se cancela su paso al club y se empiezan Millonarios una serie de exámenes médicos que hoy, por fortuna, tienen un final feliz. Y a Andrés Felipe de vuelta en competencia con el Club Embajador. Vamos ahora con la actualidad cultural. Hablamos de un concurso de danza, de un taller de lectura, un documental y muy buena música aquí en RTVC Noticias. Entre el 16 y el 18 de julio se llevará a cabo el primer concurso folclórico nacional y muestras danzarias labrando danza en Tenjo, Cundinamarca. En este certamen participan ocho departamentos de cinco regiones de Colombia. Ahí expondrán sus talentos más de 200 artistas en los escenarios dispuestos para la danza y el folclor nacional. La Cámara Colombiana del Libro y el Instituto Distrital de las Artes se unieron para crear la iniciativa Leer el Presente. El primer taller de esta propuesta será dictado por el profesor, literato y doctor en Humanidades Camilo Hoyos. Quien está interesado en participar lo puede hacer inscribiéndose en la página de IDARTES hasta el 19 de julio. El actor Val Kilmer conmueve a los espectadores con un documental sobre su vida. Un trabajo cinematográfico que relata sus éxitos, fracasos y las secuelas que le dejó el cáncer de garganta. El público podrá disfrutar próximamente en plataformas digitales este filme que se estrenó en el Festival de Cannes 2021. Juanes anunció su gira de conciertos por Estados Unidos. En total serán 20 presentaciones que se realizarán entre septiembre y octubre de 2021. Este tour llevará por nombre Origen como el más reciente trabajo discográfico lanzado por el artista colombiano. No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión. Continuamos con más información aquí en RTBC Noticias. Y ahora les contamos que la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares a 1.751 bienes de alias Pacho Herrera. Recordemos, capo del cartel de Cali. Dentro de esos inmuebles, lo que más llamó la atención de las autoridades es un apartamento de 25 mil millones de pesos en Bogotá. Son 1.751 bienes que tienen un valor comercial que supera los 4.8 billones de pesos y que son patrimonio ilícito según las autoridades porque pertenece a Elmer Pacho Herrera. El capo del cartel de Cali fue asesinado en 1998 en la cárcel de Palmira y según los investigadores adquirió las propiedades con dinero del narcotráfico. Este resultado es producto de las actividades investigativas definidas en la Operación Argenta que sirve para perseguir el patrimonio de la criminalidad organizada y los grupos narcotraficantes en Colombia. Fueron 67 predios rurales, 364 inmuebles urbanos, 3 sociedades, 2 establecimientos de comercio y 878 semovientes. Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada entre el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN, en Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Atlántico y Caquetá. Entre los dueños de esta millonaria fortuna ilícita figuran presuntos testaferros y el sobrino de Pacho Herrera. Los bienes afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. Hoy EPM reportó que las obras de Hidroituango avanzan en un 84%, el mismo nivel en el que estaba antes de la emergencia por fallas en la presa, recordemos, hace tres años. Se espera que las primeras dos turbinas entren en funcionamiento en junio del 2022. Hace cuatro años el proyecto hidroeléctrico Hidroituango esperaba poner en funcionamiento las dos primeras turbinas de energía que se vieron afectadas por la contingencia. Para el mes de junio del año 2022 esperamos tener la primera turbina funcionando y de continuar exitosamente con el cronograma, tendremos la segunda hacia el mes de noviembre del año 2022. Y es que precisamente nosotros visitamos el corazón de la hidroeléctrica de Hidroituango, la casa de máquinas. Le queremos mostrar dónde van a estar ubicadas las turbinas generadoras de energía que producirán el 17% de la energía en el país. Pues precisamente en este lugar, a partir del 2022, entrarán en funcionamiento dos de esas generadoras de energía. Después de este tiempo, el estado de la obra vuelve a recuperar el porcentaje de desarrollo que tenía antes de la emergencia presentada el 28 de abril de 2018. Hoy precisamente alcanzamos el mismo punto en el que estábamos cuando ocurrió la contingencia, es decir, 84.3% de avance. A mis espaldas ustedes pueden ver el vertedero de la represa de Hidroituango, el cual tuvo que entrar en funcionamiento días antes en el momento de la contingencia. Esta contingencia generó un sobrecostos ya evaluados de 2.1 billones de pesos, los cuales asumirá EPM. Nosotros ya tenemos muchas certezas de qué fue lo que se nos dañó, tenemos muchas certezas de cuánto nos cuesta terminar el proyecto. Y eso implica que el valor de la inversión en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango pase de 16.1 billones de pesos a 18.3 billones de pesos. Se espera que para 2025, con todos los generadores en función, la hidroeléctrica produzca el 17% de energía para el país, lo que significará para los colombianos una reducción en las facturas de energía. En Cimitarra, Santander, las lluvias y los fuertes vientos generaron varias afectaciones en por lo menos 20 viviendas, cuyos techos quedaron completamente destruidos, como estamos observando allí en las imágenes. El vendaval derribó algunos árboles sobre la vía que conduce al municipio Landazuri, generando cierres temporales en la movilidad. De igual manera, las líneas de energía eléctrica y telefonía sufrieron afectaciones, dejando sin el servicio al 50% de la población. Las autoridades de gestión del riesgo realizan un barrido para determinar las pérdidas materiales generadas por la tormenta. El hecho, afortunadamente, no dejó personas lesionadas. El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó la captura de cinco presuntos integrantes de la subestructura Luis Orlando Padierna del Clan del Golfo y cinco más fueron neutralizados en Norte de Santander, incluyendo al cabecilla principal en el operativo. Fue incautado armas de fuego, granadas de fragmentación y municiones. Esta organización es señalada por las autoridades de generar desplazamientos forzados y extorsiones. Alias Diego 4-4 contaba con una trayectoria criminal de más de 10 años. Fue cabecilla de la subestructura móvil de Hidro y Tango, el del Clan del Golfo, tras la captura de alias 12 a principios de este año. Y hoy fue anunciado un importante proyecto en Bogotá con recursos de regalías. Se trata de la intersección de la autopista sur con la avenida Bosa, uno de los cruces más críticos de congestión que conecta con el municipio de Soacha. La obra, a cargo del IDU, tendrá un costo aproximado de 290 mil millones de pesos. El tiempo estimado de la obra es de 39 meses. Hoy fue presentada la Ruta de la Competitividad en Bogotá. Esta iniciativa busca incentivar el desarrollo económico y empresarial a través de cuatro programas dirigidos que buscan beneficiar a 10 mil pequeñas empresas en sectores como industrias, culturales, creativas, software, tecnología, bicicleta, moda, agronegocios, turismo, entre otros. Empresarios de Bogotá, tenemos disponibles para crédito que ustedes necesitan hasta 171 mil millones de pesos para sacarlos adelante. Poder llevar estas iniciativas a los empresarios y particularmente a los micro pequeños empresarios en Bogotá. El presidente Duque ha sido claro en establecer que la reactivación económica segura tiene que tener un enfoque regional. Cifras de reactivación en las ventas de vivienda y del comercio. Durante el primer semestre de 2021, en el país se vendieron 112 mil 995 casas y el sector proyecta que para todo el año los colombianos compren 232 mil. El hecho de poder abrir las actividades, de poder ya reactivar realmente, de que ya el comercio funcione, funcione el turismo, funcione las actividades, la prestación de servicios, hace que la demanda se vuelva a fortalecer. Entre tanto, las ventas de los comerciantes repuntaron en junio. 59% de los afiliados a Fenalco reportaron que sus ventas subieron y tan solo 17% señaló que cayeron. No como se quisiera, pero sí se ve una mejora tanto en sectores como el sector automotriz, sector de alimentos, algo de vestuario también, como la asistencia de las personas a centros comerciales. Actualmente, los sectores de construcción y comercio aportan 5,5 millones de empleos en Colombia. Queridos televidentes, sí hay que respetar el hábitat de las especies. Organizaciones como la ONU y World Wildlife Foundation informan que el 75% de las muertes de los felinos silvestres del mundo ocurren por cuenta de la mano del hombre. Urgen estrategias para protegerlos. De acuerdo con el estudio presentado por la ONG WWF y Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estos conflictos entre humanos y la vida silvestre involucran principalmente fenómenos como la cacería de diversas especies, la expansión de prácticas agropecuarias, entre otras. Se analiza la situación de más de 200 especies y se advierte que muchas de ellas ya se encuentran en categoría de amenazadas. La investigación en la que participaron 155 expertos de 40 organizaciones concluye que en Colombia el jaguar y el puma son los felinos más expuestos, por lo que organizaciones ambientales hacen recomendaciones. Hemos encontrado que la mejor forma de mitigar el conflicto, de lograr la coexistencia entre felinos y humanos, depende del sistema pecuario y de la capacidad de cada finquero. No obstante, el cerco eléctrico potenciado por paneles solares es ideal. Según el informe de no tomarse medidas urgentes, la situación tenderá a empeorar causando impactos irreversibles en los ecosistemas, la biodiversidad y la humanidad. Ocho de la noche, 39 minutos, es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por nuestro streaming, rtbcnoticias.com. Nos leemos, nos conectamos a través del numeral Me Conecto con RTBC. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras cuentas, redes sociales, en Twitter y en Instagram. Una pausa y ya volvemos. Y al volver, oportunidades, porque hay 800 vacantes de empleo en 7 ciudades ofrecidas por una multinacional. Ya regresamos con esta información. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Para quienes sufren los percances puede ser una tragedia. Para los ojos de los demás es solo una gran comedia. ¿Dónde está Phyllis? ¡Ah, ahí está! ¡Puede! Actuada, escrita, producida y dirigida por Charles Chaplin. Candilejas, en las noches de Cine Club. En cine nos vemos. Miércoles 14 de julio a las 10 de la noche. Por Señal Colombia. A través del talento de nuestros artistas es posible salvar el mundo una y otra vez. Si te lo perdiste, puedes volverlo a ver. Encuentra cada capítulo de Músicas para salvar el mundo en www.rtbcplay.com Gracias por seguir con nosotros. Vamos ahora con la información internacional. Ha pasado ya una semana desde el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Y la policía de ese país reveló hace pocos minutos que el magnicidio fue planificado por los supuestos autores en una reunión en un hotel de Santo Domingo. Autoridades haitianas están trabajando de la mano con las de Estados Unidos y Colombia para esclarecer los hechos. Hay que también resaltar que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, reveló hoy en una sesión permanente del organismo los avances en esta materia. Se han procesado 10.126 datos, incluyendo abonados telefónicos, imágenes de cámaras de vigilancia, entrevistas policiales, información en calle y movimientos migratorios. Hay incertidumbre por la situación en Cuba en medio de versiones que hablan de represión del régimen y desconexión del país a Internet. Para evitar la comunicación entre los manifestantes y el extranjero, la dictadura reconoció que una persona murió. A punto de completarse 100 horas desde el inicio de un movimiento social sin precedentes en Cuba, el eco del sentir contra el gobierno de la Habana sigue retumbando fuera de la isla. La ola de adeptos y exiliados que se activó en varias ciudades latinoamericanas sigue latente en Tampa y en Miami con imágenes elocuentes. Al interior de la isla, el día clareó con la noticia de la muerte de un primer manifestante de 36 años en medio de enfrentamientos con la policía el pasado 12 de julio. Y con el tímido retorno del acceso a Internet, intermitente y sin entrada a redes sociales, que el presidente Miguel Díaz Canel califica como agresivas. Eso es peor para la gente. Mucha gente piensa que es por cosas de política, pero mucha gente tiene Internet para hablar con sus familiares. Aún así, los gritos de «tenemos hambre, libertad» y «abajo la dictadura» que acompañó el avance de miles de personas el domingo pasado, no representan un movimiento para el gobierno cubano. El 11 de julio no hubo en Cuba un estallido social. No lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo a la revolución. Estallido social o no, lo cierto es que la proximidad geográfica de los Estados Unidos con la isla representa un reto para la administración Biden. A través de su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien es migrante cubano, pide no arriesgar la vida en balsas para llegar a costas estadounidenses. El ahora de la isla trascendió sus fronteras y hoy todos hablan de Cuba. Y de Cuba vamos a Brasil, porque el presidente Jair Bolsonaro padece una obstrucción intestinal. Así se dio a conocer hoy luego de los chequeos a los que el mandatario fue sometido a causa del prolongado hipo que experimenta desde hace cerca de 10 días. Bolsonaro será trasladado a Sao Paulo para definir si debe someterse a una cirugía de emergencia, según confirmó Presidencia, informando además que el cuadro médico del presidente ha estado acompañado de dolores abdominales. Recordemos que en 2018 sufrió un atentado que por poco le quita la vida y le afectó gravemente sus intestinos. Sexto día de una ola de violencia inusitada en Sudáfrica. Las principales ciudades del país han vivido caos y saqueos en hechos originados en la pandemia y el desempleo. El último balance oficial da cuenta de 72 muertos y 1.234 detenidos. La policía se vio desbordada por la grave situación. Hay escasez de alimentos y gasolina. Y en nuestra imagen del día para esta jornada, vamos a Francia, a ritmo de la Marselleza y tiñendo los cielos con el azul, blanco y rojo de la bandera, el país galo celebró el Día de la Bastilla con un imponente desfile. En el país es intensa la polémica también por los colectivos que no se quieren vacunar y que protestan por la exigencia de un carné para entrar a sitios públicos como lo está exigiendo el gobierno. Y esta imagen llega desde Tokio, en Japón, un gigantesco gato en 3D proyectado en una pantalla 4K entre rascacielos y anuncios de neón en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad. El felino duerme, maúlla y observa a los peatones. Y llegamos a nuestro segmento de oportunidades y atención porque una multinacional abrió 800 vacantes de empleo en 7 ciudades del país y les contamos cómo puede aplicar. Presta atención. En oportunidades de trabajo vaya a la página www.computrabajo.com.co y escribe en el buscador Emergen. Acá se va a desplegar todas las vacantes disponibles en ciudades como Manizales, Bogotá, Barranquilla, Pereira, Medellín, Bucaramanga y Cali. Para las categorías de asesores de ventas no presenciales, los requisitos son tener experiencia en call center o en ventas mínimo de 3 meses. Y para asesores de ventas presenciales, debe ser un estudiante de carreras técnicas, tecnólogos, pregrado o carreras finalizadas. Para las vacantes internacionales, los candidatos deben contar con un nivel de inglés del 80%. Asimismo, no se le exigirá experiencia laboral. Seleccione la oferta que le interese, lea con detenimiento los requerimientos y dé clic en aplicar. Y muy importante, si quiere seguir informado 24-7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTBC Noticias. Y la siguiente información es de interés para las familias, porque el regreso a la presencialidad escolar plantea un reto inmenso. Hablamos con un experto quien nos explicó qué hay que tener en cuenta. Los niños deben de contar con su esquema completo y normal de vacunación y seguir todas las medidas de autocuidado. Con agua y jabón, pero que ellos conocen el uso del gel, incluso el alcohol al 70%. Entonces, lo primero es generar conciencia en el estudiante de que su regreso significa un riesgo, de que debe ser muy juicioso y que todo lo que ha aprendido durante este tiempo debe ponerlo en práctica para su propia salud. Es recomendable que lleven lo estrictamente necesario en cuanto a útiles escolares, así como spray con alcohol y toallas desinfectantes. Se debe recambiar la mascarilla, tal vez cada dos o tres horas, porque los niños van a hablar, van a estar también manipulándola de alguna manera, entonces llevar mascarillas de reposición. Es indispensable que todo el tiempo los niños hagan uso correcto del tapabocas y al momento de llegar a casa los protocolos son. Deben retirarse su ropa, hacer un buen lavado de manos, de nariz, de secado incluso con toallas de papel y reintegrarse obviamente a la vida familiar. La responsabilidad no es solo del niño, debe ser un trabajo articulado con los colegios y los padres de familia. Y mucha atención porque se conocieron nuevos audios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, bastante fuertes en contra de Cristiano Ronaldo y de José Mourinho. Pues todo esto fue publicado en el diario En Línea, El Confidencial. El mandatario del equipo blanco está estudiando posibles acciones legales. Como si fuera poco con el escándalo que hay alrededor de la Superliga, la imagen de Florentino Pérez nuevamente se empaña con los audios que aunque son del año 2006, salieron de la luz y no lo dejan bien parado. Y bueno, es una de las grandes estafas, la segunda de Raúl, las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas. Ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Pobre hombre, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene nada de frente, no tiene nada de frente. Yo le conozco perfectamente bien. Pero es como un niño pequeño, es un perrito faldero, es como un monicote. Refiriéndose a Cristiano Ronaldo, las palabras de Florentino también estuvieron subidas de tono. Pero si está loco, si este tío es un inglés, es un enfermo, si es que es un enfermo. Es que joder, es que es normal, es que no es normal. Si fuera normal no haría todas las tonterías que hace. La última que te digo es, ¿qué hace? Ahí en la tila veo todo el mundo, ¿no? ¿Por qué hace esa tontería? En un comunicado, Florentino Pérez con nombre y apellido acusó directamente al responsable de filtrar los audios. Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Avellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen. El diario que publicó los audios le ofreció al presidente del equipo Merengue la opción de dar su versión. Hasta el momento lo único cierto es que Pérez ya lo puso en manos de sus abogados. A nueve días de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio, pues ya todos conocemos que serán diferentes. No vamos a tener espectadores por el incremento de casos de COVID-19. Pero miren ustedes, para que los deportistas se sientan más acompañados van a utilizar robots. Sí, escucharon bien. Se trata de los famosos robots Paper y Spot que harán parte del público en las justas. Se trata de la imagen de SoftBank y del Boston Dynamics, que ya fueron utilizados en julio del 2020 para alentar al equipo de béisbol. Pues parece que les fue muy bien en esa vez en la tribuna y ahora será el turno de decir presente en los Juegos Olímpicos. Ambos robots fueron usados durante la pandemia para monitorear el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social en los parques y también en algunos hospitales. Hasta aquí la información deportiva. Nos encontramos mañana. Chao. Y volvemos con más noticias de cultura. El conferencista Daniel Aviv está de estreno en el Mundo Editorial. Hablamos con él de su próxima publicación. Daniel Aviv está próximo a lanzar su segundo libro. Le quiero poner ocho títulos, casi 75 mil palabras, dos años y medio de estar escribiendo nuevamente. Es mi vocación, es mi propósito, más que cualquier otra cosa soy escritor, creo. Mi vida es la escritura, esa sí es mi vida. En días pasados él hizo una conferencia virtual sobre el miedo y su nueva publicación también estará centrada en este tema. Tiene que ver con el miedo. Desarrollé todo un instructivo para aprender a leer de forma eficaz y ágil las diferentes trampas del miedo. Poder diseccionar el miedo, sus intensidades, sus aportes positivos y sus visiones distorsionadas. Todo es abordado desde las investigaciones realizadas, pero sin dejar de lado una de sus grandes pasiones. Hablo desde neuroplasticidad hasta epigenética, hasta neurotransmisores, paso por estudios científicos de Seligman, conductuales, hago todo un análisis desde la perspectiva de la fe, por supuesto, desde un asunto espiritual. Daniel también habló del significado que tiene para él el miedo. El miedo es una emoción tan profunda, tan, tan profunda, que tiene mil cabezas. Y hoy por hoy hay ciertas mentes maquiavélicas que han logrado capitalizar el miedo y utilizarla, y utilizar el miedo a su favor. Creo que si estás aquí es porque el miedo en algún momento ha tocado a tu puerta. El miedo es esencial para nuestra especie. Es tan esencial como los sentidos, como el hambre. Sin el miedo no hubiéramos podido salir de las cavernas, continuaríamos siendo seres indefensos, incapaces de reaccionar a todos estos peligros que nos acechan día con día. Él tampoco ha sido ajeno a este sentimiento. El miedo en mi caso ha sido un aliciente gigante, porque los sueños que tengo suelen ser muy grandes y muy extraordinarios, y esos mismos miedos hacen que me tiemblen las piernas. Este será un libro lleno de herramientas para desmantelar el miedo, un sentimiento que evita que las personas cumplan sus sueños. Y esta es una muy buena noticia para el cine colombiano. La actriz colombiana Sandra Melisa Torres recibió el premio a Fundación Louis Roder en la Semana de la Crítica del Festival de Canes, por su interpretación de Amparo en la ópera prima del director Simón Mesa. Y vamos ahora con noticias de música, porque la agrupación argentina, Ilya Kuriaki le apuesta a un nuevo formato combinando lo audiovisual. Vean ustedes. Pitada es el más reciente trabajo discográfico presentado por Emanuel Orvilleu. Es una respuesta justamente a este tiempo, este tiempo loco que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Es decir, en un momento, bueno, durante el 2020 estuvimos gran parte del 2020 en nuestras casas. Una idea que nació en medio de la pandemia. Un día tocando ahí la guitarra bajo un árbol, ahí en un campo, a las afueras de Buenos Aires, dije, me gustaría hacer algo, pero acá, en la naturaleza, digamos, con instrumentos acústicos. Y se lo comenté a Que Cálido, que es un grupo con el que vengo trabajando, un grupo de realizadores audiovisuales. Y le gustó la idea y, bueno, lo fuimos avanzando hasta que se transformó en lo que terminó siendo una especie también de película. Son en total 55 minutos de música que van acompañados de un trabajo audiovisual y un hilo conductor que conecta todos los temas musicales. Eso obedece un poco también a que a mí me gustan, son cosas que me gustan, me gustan mucho los documentales de música, me gustan mucho las películas musicales o los shows que también se salen un poco de lo normal. Me gusta eso, me gustan esos materiales, los consumo. Este álbum cuenta con varios invitados, entre los que se destaca la agrupación argentina Banda Los Chinos. Yo tenía ganas de que haya invitados y que puedan también sumar a la música y a los colores de la música. Es decir, fueron todas decisiones para enriquecer el envío, esta pitada. Un larga duración que impulsa ese legado que ha mantenido el rock en español. Y en RTVC Noticias seguimos con la música. 200 copas es el más reciente lanzamiento de Karol G, un tema musical en el que le canta al despecho y a la amistad. ¿Cómo será eso? Te da más amor porque no quiere perderte, pero qué va, ya por ti no lloro más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no haces nada. Amiga, deja solo a ese payaso, si le pagarán por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Esta noche va a cumplir con mi misión. Oiga, incursionando Karol G en el despecho en la música popular, ¿cómo le parece? ¿Cómo la escuchó? Me gustó sobre todo eso de que no te haga sufrir ese payaso. Me gustó esa frasecita. Llegamos al final de nuestra emisión. Recuerden sonreír porque cuando hay amor hay vida. Somos RTBC Noticias, conectados 24 7. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Tiene cara para comprarte con detalles y una labia, digna de recuperarte. Pero ¿qué va? Tú por él no lloras más. Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. RTBC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. El 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 Ministerio de las TIC.